Bueno, Jorge, felicitaciones de corazón por el Martín Fierro de Oro. Gracias, gracias. ¿Vamos a la Argentina? Dale. ¿Crees que Cristina va a terminar presa? No. Vos sabés que es un problema esta opinión que yo tengo, porque de otra vez en la Feria del Libro yo comenté lo mismo, la gente se enoja, no le gusta que diga esto. Pero yo digo en todo lo que pienso, y también tengo que decirlo en este caso, yo creo que Cristina tiene que estar presa. Y me encantaría que devolviera lo que se robó. ¿Tiene que estar presa por? Por varias, mirá, por la primera, por la más simple, por el enriquecimiento ilícito, que fue sobreseguida tres veces, Ercolini, Ollarvide y Canicó. Ercolini, Canicó, Ollarvide. O sea, nadie puede en diez años multiplicar por mil doscientos su patrimonio de manera legal. No se puede. Entonces, por eso solo ya va presa. No hace falta ni la Ruta del Dinero, ni Otesur, ni nada. Aparte, agregale la Ruta del Dinero y Otesur. En las dos está muy comprometida. El gobierno tiene miedo, está como dividido en eso, y tiene miedo de que si Cristina va a presa haya como un movimiento social. Yo lo que creo es que vos no podés discutir si cumplís o no la ley. Es una discusión que no se puede dar, no hay que dar. ¿Y en tu caso por qué creés que no? Yo no creo... ¿Por qué creo que no? Mirá, yo hasta ahora veo. A ver, ¿quién está hoy juzgando a Cristina? Un juez Casanelo que hizo todo lo posible por no juzgarla. Durante tres años. ¿Crees que está trabajando bien ahora? Yo creo que está haciendo como qué. No creo que esté trabajando bien. Porque de hecho, hoy está haciendo el inventario de los bienes de Lázaro. Pero no está investigando el delito precedente. A ver, yo lejos de defenderlo, pero está investigando el lavado de dinero. Y el delito... El delito presente hasta ahora no se ve que lo está investigando. El delito presente puede ser factura estrucha o un ilícito como evasión. Bueno, por evasión no ven preso, Lázaro. Y el vínculo de la Cisina, él en su momento lo descartó. ¿Vos crees que no va? Ojalá me equivoco. ¿Vos crees que esto no es de verdad? No es de verdad. No, no, no. A ver, pará. Yo creo que por primera vez en muchos años los jueces... Lo que te dicen los tipos de Comodoro Pi, que en su momento manejaron a los jueces, es, los jueces están liberos, te dicen esto. Te lo dicen con asombro, porque es la primera vez que esto pasa. Y entonces van a hacer lo que tienen que hacer. Claro, pero depende de cada uno, depende de los compromisos que tenga. Casanelo tiene relación con gente de la Cámpora, habla cotidianamente. Yo no lo imagino laburando en serio, te digo la verdad. Ahora, Marijuán está laburando en serio, sí, pero no alcanza como fiscal. A ver, suponemos que Casanelo no tiene toda la voluntad. Marijuán está por abajo y la cámara está por arriba. Claro, hay que ver qué hace la cámara. Todavía no le llegó fuera del tema de la causa ningún pronunciamiento. Hay que ver qué hace la cámara. Yo personalmente le sacaría la causa a Casanelo. Yo creo que Casanelo no tiene que tener esa causa. Si yo fuera la cámara, ¿la dejaría a la propia cámara o se la daría a otro juez? Al que ve en el sorteo, no importa a quién. Pero vos no podés poner a investigar a Cristina, al tipo que miró para otro lado tres años. Porque, ¿por qué va a cambiar? Te puedo dar mi opinión, sin que sea importante, porque está bueno discutir. Obvio. Yo creo que es un proceso tan fuerte, ¿viste como cuando vos mandás un cohete a la luna? Que no para, qué sé yo, 20.000 kilómetros antes de la luna. Va a la luna, ya está en órbita. Que ya no lo puedo manejar. Que no hay manera de pararlo. Esa es mi lectura. Ojalá tengas razón y yo me equivoque. Porque me encantaría decir en un año, me equivoqué con quien quiera presa. Pues para la Argentina sería mejor. A ver, Macri tiene una oportunidad única de hacer historia. ¿Machri se mete o no se mete con los jueces? Intentó hacerlo, lo hizo mal, lo hizo con Angelici. Después se arrepintió y hoy no se está metiendo. ¿Está bien? Sí, claro que está bien. Sí, sí, sí. Y viste que lo están escoyonando con su viejo, con Calcaterra, con Caputo. Sí, ahí hay que ver. A ver, Macri tiene puntos débiles. Yo creo que la mejor manera, para mí el momento de menor poder del gobierno fue el día de los Panama Papers. En ese momento al gobierno, yo creo que injustamente, lo metieron en el mismo barro. ¿Por qué digo injustamente? ¿Por qué? Sí, porque no había un tel de María Eugenia Vidal contando Gita, la reta con un bolso agarrando un avión. No era eso, no es lo mismo. Ahora, ¿manejaron mal lo de los Panama Papers? Sí. Macri le tendría que haber contado a la gente todo lo que tiene para no ser tan vulnerable. En detalle. Más adelante, yo creo que sí. Si a mí me hubieran preguntado qué había que hacer, yo hubiera dicho eso. Mire, cuéntenle a la gente lo que tiene ahora, porque después va a saltar igual. Entonces, eso le va a quitar poder. Yo ahí creo que se manejaron mal. La semana pasada, en la cornisa, Alicia Garrido dijo que técnicamente todos los jueces podrían ser acusados por encubrimiento, por no haber investigado antes. Sí, yo, bueno, Lilita es abogada, lo sabe mejor que nosotros. A ver, acá el problema tenía un problema cuando llegó. ¿Qué había que hacer? Si vos me decís que hubiera sido lo ideal, yo hubiera sacado a todos los jueces federales y hubiera llamado a concurso para los juzgados federales. ¿Pero se puede hacer eso? Bueno, hay que hacer juicio político a todos. A la gran mayoría tenía manera de sacarlos por juicio político, no a los embujones. Sí, claro. El principal problema de la Argentina es la justicia. Todos los problemas del resto vienen después. Acá los jueces han sido venales, han sido susceptibles al aprete, han tirado causas al carajo, han extorsionado a los políticos cajoneando. ¿Todos? De 14 a 12. Por lo que yo sé. ¿Te sorprendió que Farinia se transformara en un arrepentido testigo de identidad? Bueno. No, 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 porque, claro, para nosotros es difícil decirlo porque nunca estuvimos en cana. Pero la experiencia de la cárcel no debe ser fácil, ¿eh? Cuando vos sentís que se cierra la puerta y te quedaste solo, ¿viste? Yo creo que eso debe quebrar a cualquiera con el tiempo. ¿Alás? Porque aparte, por más guita que tengas, por más, digo, está bien, la guita te sirve para que no te aprete, para que no, bueno, ok. Pero estás preso, ¿viste? Estás preso. Yo creo que eso también hace que le caiga la ficha a mucha gente. Lázaro, yo ahí creo que se mezclan otros problemas en el arrepentimiento de Lázaro, que es la familia, el hijo, él ya no decide solo. Farinia decide solo. Está mandando mensaje para todos lados. No, no, básicamente a Macri cuando habla de Carcaterra, ¿no? Y yo creo que también a Cristina, por lo bajo, pero... Claro, el tipo está como arriconado, pero yo no lo veo declarando. Igual, a ver, también nosotros pensamos que arrepentido quiere decir, va a decir la verdad. Y ojo, porque arrepentido puede ser arrepentido hasta un lugar porque lo negocia. Si el tipo negocia con Cristina y queda como arrepentido pero no involucrarla a ella, ponele. Para ser arrepentido tiene que tirar para arriba. O acusa a Néstor que está muerto. Sí. No, bueno, sí, fue Néstor. Tampoco es que arrepentido sea la palabra de Dios, ¿me entiendes? Jorge, el hecho que Máximo Kirchner y Lázaro Báez hayan puesto a... Máximo y Martín Báez hayan puesto la firma, o su viejo le hayan hecho poner la firma. Yo el otro día les dije a... Va, les dije, es una manera de decir, porque no sé si me verán o no, o me escucharán. Pero tanto Cristina como Lázaro estaban preocupados por eso. Y yo realmente creo que fueron malos padres. Y que no se tienen... que se jodan. O sea, te digo la verdad, me sale decirles que se jodan. Vos no podés exponer a un hijo a eso. Digo, vos podés robar, podés hacer lo que quieras, pero vos no podés dar el botín a tu hijo para que te lo guarde. Y después quejarte porque lo... Y no, hermano, vos lo estás cagando a tu hijo. Vos lo estás metiendo en ese quilombo. A mí realmente me parecieron malos padres. Sí, es eso por lo menos. Y también se puede pensar que nunca en su puta vida imaginaron que iban a estar en esta situación, ¿no? ¿Por qué hicieron lo que hicieron? Es muy difícil... A ver, tampoco a nosotros nos pasó. Es como lo de la cárcel, pero al revés, pero en positivo. Vos pensá, un tipo que de golpe es nadie. O sea, el cajero del Banco Nación de Santa Cruz. Que de golpe puede... Termina teniendo 500 millones, mil millones de dólares. ¿Vos que es la propiedad que tiene? Poner que tiene... Poner que tiene... Es una cifra que nadie de la ciudad no la puede imaginar. Sí. Ese tipo tiene la banca del presidente, hace lo que quiere, le responden todos los políticos, las minas le dan bola porque sale en las revistas, no usa plata, tiene... O sea, de golpe el tipo la... Bueno, eso lo tara. Nada lo hace pensar que eso va a durar siempre. De hecho, el gobierno, hasta muy poco antes de la elección, pensaba que se quedaban. Por eso fueron tan torpes salirse. Si no nos hubieran hecho las idioteses. Tomemos mil personas en el Ministerio de Justicia. Eso es una pavada. Eso solo lo hace un desesperado. Eso es porque te agarraron, viste... Estabas robando el banco y te agarró la cana. Y bueno, salís corriendo, qué sé yo. ¿Me entendés? Sí, te entiendo. ¿Algunos creen que el anterior fue el gobierno más corrupto de la democracia? Sí. ¿Sí compartís? Sí, sí, sí. Sí, es muy difícil calcular un número, pero sí, lejos. ¿Vos decís el sistema? No, no, el sistema fue distinto al sistema de la época de Menem, porque ellos, en cambio, Pilkoimán participaban de las empresas. El sistema fue distinto. Pero el monto, si es que se puede hablar de un monto general, es muchísimo mayor. Muchísimo mayor. Además, no dejaron áreas sin... No, porque fueron... Yo en un momento planteé... Yo en un momento planteé en una nota en Clarín. Son una banda. ¿Y qué es una banda? Una banda es alguien organizado en distintas áreas que permite que el plan se lleve adelante. Entonces, tenían a Gil Carbón, la Procuración, para manejar la justicia. Al otro, a Esbatera, en la UIF, para mirar para otro lado. ¿Me entendés? A Lázaro, en tal lugar. Al otro, a Echegaray, apretando... O sea, estaban todos perfectos. Entonces, obvio que funcionaba. Lógico. Así cualquiera es un emporio, ¿no? ¿Vos creías que este año iba a ser como este año? No, nosotros nos equivocamos en el diagnóstico de este año. Cuando el año pasado nosotros discutimos... ¿Te acordás que hablamos nosotros del año pasado? El equipo nuestro discutió en el canal, bueno, cómo viene el año que viene. Yo, a ver, creo que también debe haber sido porque estábamos muy cansados de los últimos cuatro años. Fue mucha presión. O sea, a ver, peleamos contra el Estado. O sea, no es pareja la pelea. Cuando vos peleás contra el Estado, peleás contra el todo junto. Entonces, estábamos hartos. Y todos pensamos... No, el año que viene es un año tranquilo. Y no, obviamente no lo fue.